Bueno, espero haber comprendido que hablo en español sin traducción. Exacto. Yo estaba entendiendo el italiano estupendamente. Bueno, voy a hablar despacio y voy a acortar bastante lo que tenía pensado decir para ser educada, en primer lugar pedir disculpas por entrar tarde, pero teníamos un ejecutivo del partido de la esqueta europea, donde desde luego Fausto Bertilotti jugó un papel muy importante en su creación, el más importante, agradecer la invitación y solamente tres puntos muy breves. Sé que tengo siete minutos, voy a aprovecharlos. Primero, primer punto, creo que es muy importante saber que todos los precios de la energía, de la comida, etcétera, antes de la guerra en Ucrania ya habían aumentado mucho, porque ahora parece que todo lo que es la guerra de Ucrania esconde todo y luego parece que no hay más problemas en el mundo, no hay hambre en África, no hay más guerras, como decía el compañero, no hay problemas con el Sáhara, no pasa nada en Palestina, no pasa nada con los grupos. Parece que el tema de la guerra, por supuesto, culpable Rusia de hacerla, no tengo ninguna duda, tapa todo lo que ocurre en el mundo. Una buena noticia, antes de pasar a seguir con las malas, es que por lo menos en América Latina parece que Colombia y otros sitios están eligiendo gobiernos de izquierdas, entonces, bueno, tenemos todavía esperanzas, sobre todo Colombia. Segundo tema, la cumbre de la OTAN, Roberto, estábamos allí juntos en Madrid, la cumbre por la paz fue un éxito y la manifestación un éxito muy grande y creo que es importante valorar muy positivamente que el tema de la paz nos une a mucha gente, no solamente a la izquierda tradicional, sino a fuerzas progresistas, movimientos sociales, sindicatos, y ahí tenemos un elemento fundamental para, como decían otros compañeros, buscar la unidad. Lo de la valla de Melilla es una vergüenza enorme, es una auténtica vergüenza que se asesine. Además, sabemos 37, pero no sabemos, no sabemos realmente a cuánta gente se ha asesinado en esa valla. Es una vergüenza y es un tema fundamental del Mediterráneo porque ahora mismo el tema de la OTAN parece que la OTAN quiere insistir en que los emigrantes ilegales crean inseguridad y los utiliza como si fuera una guerra, como si fueran contrincantes en una guerra. Creo además que, como ha explicado el compañero, el tema kurdo es absolutamente central, porque es que Turquía ahora mismo hace todo lo que quiere, tiene el control de la emigración que viene de Asia, de Asia Menor. Tiene, bueno, derecho a decirle a Suecia y a Finlandia lo que tienen que hacer con los kurdos, con el PKK, con los diferentes partidos. Es una auténtica vergüenza y la Unión Europea, como también se ha dicho, su posición es una vergüenza total. La Unión Europea, por primera vez, ha mandado armas letales a un conflicto armado, al margen o obviando quién haya tenido la culpa, en vez de gastar dinero en salud, en educación, en empleo, en vivienda, en todo lo que necesitamos. Y termino, porque creo que hablando en español no tengo que insistir más. No es suficiente analizar el problema, hay que dar soluciones. Analizar los problemas, la izquierda, lo hacemos siempre muy bien, pero luego tenemos que avanzar más. Se ha dicho, hay un tema central que es la extrema derecha, el avance, la lucha por la paz, el racismo que aumenta en toda Europa y el tema de la emigración. La unidad de todo lo que supone el espectro progresista, ecologista y de izquierda, es absolutamente fundamental. Pero no solo en la calle, sino también en los gobiernos. Hay que llegar a los gobiernos, en los gobiernos pequeños, municipales, pueblos, en las ciudades, en las regiones y en los países. Solamente con nuestra gente en la calle y con el poder estar en el gobierno podemos realmente cambiar la sociedad. Si no, será imposible. Desear que las elecciones que va a haber dentro de poco en diferentes países europeos, la izquierda progrese. Y volver a repetir que os agradezco mucho la invitación. Y bueno, seguimos adelante, camaradas. Y nada, la lucha venceremos. Gracias. 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 Gracias.